Soy Lonei Armijo, Managing Director de Arcos Dorados Panamá y Presidente de la Fundación Infantil Ronald McDonald. Estoy aquí en un sueño hecho realidad. Gracias a ti y a tu apoyo, la vida de muchos niños y niñas y su familia cambian. Con proyectos como la primera casa infantil Ronald McDonald de Panamá, que ya abrió sus puertas, es aquí donde le damos la oportunidad a aquellos niños que requieren recibir un tratamiento en el hospital del niño, tener un hogar lejos de casa, donde su padre y su madre podrán tener donde dormir, donde comer, donde acompañarlos en esos momentos tan difíciles y tan importantes y pasarlos juntos en familia. Sin duda, esta es la casa que el corazón construyó. Gracias a tu apoyo, pronto cientos de niños panameños que necesitan tratamiento médico, correrán y disfrutarán en esta, un hogar lejos del hogar. Yo estuve en una casa Ronald y jamás se me olvidará el cariño y el amor que recibí junto a mi familia. Soy Echa Barragán, encargada de la casa Ronald McDonald. Desde el año 2002, nuestra fundación ha trabajado en pro de la niñez panameña. Este año, con tu apoyo, hemos cristalizado nuestros sueños de abrir en Panamá la casa Ronald McDonald. Esta casa cuenta con 17 habitaciones y estamos trabajando en la tarea más importante de recibir a las familias. Ahora el reto es equipar la segunda parte de la casa con más habitaciones. Y con tu apoyo, podemos lograrlo. La fundación Ronald McDonald ha firmado con el Hospital del Niño un convenio para la construcción de una casa albergue. Una casa albergue que le va a servir a los familiares de nuestros pacientes hospitalizados. Esta casa albergue es de gran importancia, ya que el 30% de nuestros pacientes hospitalizados provienen de áreas lejanas a nuestra institución. Ya contamos en Panamá con la casa Ronald McDonald. Y este es el momento de demostrar que como equipo estamos preparados para asumir grandes retos. Y sobre todo, hacerlo realidad. Es nuestro momento de colaborar. Así que te invitamos a trabajar en tu restaurante para lograr la meta de vender más de 65 mil Big Mac y 40 mil manitos. Desde el día de hoy hasta el McDía Feliz. Prepáremonos para el McDía Feliz este 14 de noviembre. Estamos seguros que juntos superaremos el objetivo. Trabajemos en el día más importante del año en nuestros restaurantes para apoyar a quienes más lo necesitan. McDía Feliz, a beneficio de la Casa Rona McDonald, con los niños y niñas de nuestro país. ¡Contamos contigo! ¡Contamos contigo! ¡Suscríbete al canal!